por ahora la cosa no va Delgado que entra gol por no tomar riesgos el que ataca es De la Cruz el que viene es Delgado la bajó esta es buena cuidado está el gol 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 ya no salía Fernando la va sacando sobre la línea de Peña de cabeza insiste Uruguay García apuntó disparo vamos a ver atención va con Solano Solano atención Bacalero Chorri en la palacio Chorri palacio gol gol allí va Bati gol 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 que golazo que partida esta gol rebota la barrera del Piojo que culo por Río pero gol gol acompaña el Quir y viene el Piojo gol del Piojo ahí va golazo eh choca el arquero con ¿con qué? con Sández con Sández con Sández con Sández cerrado gol la Caberón puede ser mandó el centro gol la quiere Crespo la pedía el Kili va Crespo puede ser va Crespo puede ser pasó Hernán sacó el centro pero Ortega gol Crespo corre está habilitado además ahí va Hernán le va a pegar a Magas la queda va Crespo pasó bien es un golazo Crespo es un golazo es un golazo de Crespo golazo prueba lo hizo y ahí está el resultado Juan Pizarro le va a pegar Marga gol gol ahora tres contra dos lleva Peníguo Lanzi Aguinaga tocó por cobertura gol apareceu Zé Roberto tocó por meio Edilson tiene la chance o Brasil igual de empate gol cero corte Delgado insiste Rivaldo otra vez bola en la área subió César tocó muy entra en el carro en la zona Chelsea gol va para el ataque puede arriscar prefere el cruzamiento técnicador se hace más ajustada vale el gol 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 merda ya una vantage la vitra no complica no no eso fue el Ecuador bateó directo por el gol 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 escenario vibró con Uruguay Chile vean el primero de Uruguay un golazo de media tiro libre penal lo cobra Zamorano para los chilenos la posibilidad pero venía esta maniobra este zapatazo el rebote del arquero y Paolo Montero comenzaron arriba con este remate tras un tiro libre de esquina gol de Delio Toledo luego recogiendo en el cuadro grande de Zurda Hugo Brizuelo el show acostumbrado de Chilaver que tenía poco que ver con el partido porque Ecuador atacaba poco que lindo cambio de pie de Hugo Brizuela este es bueno de verdad señalaba el tercero finalmente el único de Ecuador faltando 5 minutos plano que tampoco pudo hacer nada básicamente tenían contragolpe y defensa una vez más y ahora no puede hacer absolutamente nada el arquero Fernández con ese tirazo de Gustavo López reemplazante de Javier Zanay completamente lleno este gol es de Antonio Carlos Santos el único se la tira larga para Frankie Uvido aquí está Frankie le queda Alexander Rivera se le remata el arco Iván Ramiro es Córdoba el arco por el segundo Córdoba y a correr ahora a correr la pelota le queda a Iván Valenciano enganchó Valenciano está el tercero pícale que está el tercero bonita la que le hace Urdaneta a Rivera Urdaneta de nuevo en la válvula de escape por la izquierda para Venezuela el rebote el disparo gol que rayaga el espacio Tortolero espera el centro dos venezolanos prefieren la pausa Tortolero que lanza para Zavarese llegó llegó Rubén y gol la tabeliña el balón que queda el disparo y el gol de Bolivia la entrada suelto quien la saca y el gol amigos Venezuela incapaz de reír el capitán venezolano bonita y robo Venezuela viene Rubén robó Rubén robó Rubén y el gol y el gol ahora viene la oportunidad del cuarto y el gol en el partido aparece Darío Silva para el 1 por 0 en el equipo uruguayo y si no es por ese penal que cobra rivales ecuatorianos y le dio resultado porque terminó ganando el encuentro y en el otro banco está con dos victorias ya si el equipo se mete en la pelea y ojo que el próximo partido va a ser muy importante para ecuatorianos y peruanos teniendo en cuenta que Perú va a jugar con Colombia no creo que Maturana va a acceder terreno en su técnico de la selección Hernán Darío Gómez Juan Pajuelo descontó para el equipo peruano 2 a 1 en este momento Ello ahí le quedó Salas y Chilaberto el gol 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 Chilaberto Zamorano Rojas Reyes el que vino el gol Pedro Ello arriba Zamorano ahí está el gol de Chile Salas el segundo Marcelo Salas Fuentes Maldonado va a ayudar nada dice el árbitro le agarra González cuidado con Cardoso el gol el gol de José Saturino Cardoso Martín ubica a los hombres fuera del área Chilaberto bajo los tres palos en el sur Zamorano ahí el gol Zamorano y el gol 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 número 8 Francki Oviedo a los 26 minutos de este primer tiempo logra empatar el había rebotado la pelota en Bermuda le queda otra vez ahora para el pie con el gol de Bati 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 gol 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 entre Noriega y Sabarece en Noriega no hay que le pega en Noriega finalmente centro la pelota que viene lo marcaba Ernesto graficándolo la sensación cuando uno para la pelota con el pecho abar Silva abar Lembo va Lembo Rodríguez gol gol Thaís O'Neill una de las últimas del encuentro el centro que venía para Recova gol 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 a jogada de Roberto Carlos falhou a defesa paraguaia Roberto Esperto entró fez o cruzamento mergulhou Rivaldo meteu y el Paraguay tiene que hacer la diferencia olha el Paraguay llega gol gol acá le tira ahora para Col que va Col que gol 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 y este es el burrito y viene el rato del rato gol 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 por el piojo a cero piojo dejate de joder gol 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 hicieron Ángel 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 el brazo de Ángel gol 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 la dimensión de la jugada Al Sanraní Salet en línea el asistente número uno fue el que levantó Pizarro buena pregunta para Stey le puede pegar Stey atención profundo para Stey le puede pegar Stey Tapia Tapia gol 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 allá para ejecutar el tiro de esquina Pizarro que levanta busca Claudio Maldonado y Zamorano gol gol Pizarro Olivera penetró por el lado izquierdo para cruzar cruzó bateó la trama y sobró la zaga para Uruguaya la sobra de bala en el Perú el toque en profundidad de paz con el gol de Alex Vampeta aquí va a ser la gran figura del encuentro observen donde nació la jugada y donde la termina el mediocampista después del robote que da por Almeida por Piojo López donde va a aparecer Ronaldinho bicicleta incluida Vampeta y 3 a 1 de Colombia el Tigre Castillo Colombia 1 Uruguay de México tras el pase de Marcelo Salas a segundo palo minuto 43 Iván Zamorano recibe el pase de Stey balón que dejó pasar Salas y el delantero del Inter de Milán venció a Adida en el mano a mano a los 75 Salas controla el balón y con un fuerte disparo de zurda derrotó a Adida en una gran victoria de 3-0 para Chile Dani va a Chalá el centro el cabezazo el gol ya está el moño es de Delgado ahora Delgado voy gol acuña y va el toro le va a pegar acuña no puede Simeone le pegó el toro cambios a la Argentina pelota para Ortega atención que va Crespo y que va Aymar viene para Crespo y está el gol de Aymar 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 atención que va a ser el gol de Aymar y está el gol de Aymar Ángel, a quien se le abre mucho el balón Alcanza a recuperarla, va Ángel Le gana Rojas, cuidado con esto Es buena la de Ángel, la pelota que queda picando Castillo, gol Gol Uruguayo Centro de Olivera para Darío Silva Gol, se decaló Gol, Darío Silva Olivera al arco, está el tercero Abreu Busca Ceberes por arriba Golpe de cabeza, gol 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 Acá va a ver Eeeh, buena noooool Golpe de cabeza, down into the corner Revaldo, chapped in the dead, look at that beautiful ball And one string of those beautiful passes together Vampira feeds Romario, Romario has the hat Still in the 88 minutes, Juninho the little man, the skinny man feeds the ball through And watch this, it comes off of the fender Romario would have had four Paraguayans shocked the book of the crowd when Roque Santa Cruz Pounced on the open volley just four minutes in The Colombians were held scoreless and with just seconds remaining in full time Paraguayan keeper Jose Luis Chilifert For ten minutes in, the Brazilians opened up the scoring with a cutting strike from Euler And a Juninho Paulista header The mirage resumed by Romario poured in three more in just eight minutes To give the Brazilians a five mil advantage at the break For the 34-year-old striker, Roque, age is just a number Notting in his fourth of the day Es derecho, el número 10, Joselito Vaca Va la pelota al área, llegaba por allí ¡Gooooool! Sánchez, van a levantar la pelota los ecuatorianos Ahí está el centro Bien, Pablo Contreras para la salida Pero la pelota le queda al cuchillo Fernández Y la gente se para, Fernández y el centro Aparece Delgado ¡Gol! ¡Gol! Va para Gallardo Ahí está el muñeco, el muñeco Ahí se viene el Turca Pegó en Rodríguez, Turca Pero no le pida cosas de Verona, Usain Aquí está Marcelo El muñeco Gallardo para el Turca O la picó para el Piojo, golpique ¡Ahí está Mati! ¡Gol! Así la tiene Rodríguez Amagando frente a Vivas y el Kiki ¡Gol! ¡Gol, Magazanes! ¡Gol! 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 De Uruguay Entre Magazanes y en contra, mira ¡Gol! ¡Gol!